Si usted recordará este girito, era el de la Wonder Woman que recordemos fue... El reinado de la Mujer Maravilla como embajadora honoraria de la ONU ha sido de lo más efímero y llegará a su fin este viernes. Según lo anunciado por la propia organización, la heroína de cómica ha sido cesada como embajadora honoraria de las Naciones Unidas tras las numerosas críticas recibidas por su enorme pecho y escasamente indumentaria, su escasa indumentaria. La decisión llega apenas dos meses después de que las Naciones Unidas le otorgaran la mención el pasado 21 de octubre a la heroína de DC Comics. La organización internacional pretendía utilizar su imagen en una campaña para el 2017 para luchar por la igualdad de género, especialmente para atraer la atención de los jóvenes. Y recordemos que estuvo Linda Carter y Gal Gadot, pues mencionando la importancia y la relevancia que tiene Wonder Woman. Ella, Linda Carter, famosa en los setentas por haberle dado rostro en la televisión. Y Gal Gadot el próximo año tendrá su propia película, apareció en Batman contra Superman. Pues una lamentable noticia y un tanto machista, por así decirlo. Ya estamos en el 2016, 2017 casi y seguimos con esa mentalidad. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco de información. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.